El Instituto Estatal de Educación para Adultos en Baja California Sur te invita a que nos acompañes durante esta media hora en tu programa Transformando Vidas, en la cual aprenderás sobre el fascinante mundo de la educación y su impacto en la sociedad. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos un jueves más a su programa Transformando Vidas. Mi nombre es Marco Verdusco y me acompaña Marcela León. Hola, Marce, ¿cómo estás? Hola, Marco, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos acompañan en este jueves, como ya lo decías. Pues un programa en donde tenemos mucha información, Marco, sobre distintos temas que competen, obviamente, en el Instituto Estatal de Educación para Adultos. Uno de ellos, Marco, y pienso yo muy destacable, es el MONAE. Exactamente, el Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación. Vamos a tener también las cinco del IEA. Nuestras compañeras Tony y Jezabel nos van a hablar. Jezabel, pues como todos los meses, el día 25 que se conmemora. Así es, el día contra la erradicación de la violencia y, Tony, una lectura de nuestros módulos. Así es. Bueno, Marce, ¿qué te parece si vamos iniciando con el programa de hoy? Claro que sí, los invitamos a que se sienten y se queden con nosotros. Vamos a ver las cinco del IEA. Las cinco del IEA, el resumen de la semana. Tal y como fue previsto en la tercer convocatoria de personas voluntarias beneficiarias de un subsidio, se han publicado las listas de personas que han sido aceptadas, por lo cual se espera que las y los seleccionados inicien funciones durante esta semana. En los últimos días, se ha realizado entrega de certificados de estudios a personas que han culminado de manera satisfactoria en todo el Estado, refrendando así el compromiso por parte del Instituto Estatal de Educación para Adultos por abatir el rezago educativo en la entidad. Con la intención de que más personas conozcan los servicios que ofrece el Instituto Estatal de Educación para Adultos y se acerquen a terminar su primaria y secundaria, se han realizado caminatas y perifoneo por parte del personal operativo en distintas zonas de la entidad, lo que ha permitido que un gran número de personas se acerquen a pedir informes para dar inicio con sus estudios de nivel básico. Continúa la capacitación a aplicadores de exámenes y asesores educativos en todo el Estado sobre el nuevo modelo educativo Aprende INEA, mismo que entra en funciones a partir de este mes. En el marco del mes de las paternidades, se ha llevado a cabo en la sala de juntas de esta dependencia Paulo Freire pláticas informativas que permitan a los trabajadores que sean padres de familia ejercer su paternidad de manera responsable. Esto fue La 5 del IEA. Soy Marcela León y regresamos al estudio. Acabamos de ver La 5 del IEA, que son las 5 actividades más sobresalientes de la semana a cargo de nuestra compañera Marcela León. Y para continuar con nuestro programa, y como cada 25 de todos los meses, se conmemora el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Y para esto, nuestra compañera Jezabel Martínez nos tiene preparado una cápsula. Acompáñame a verla. Aprende y transforma. En el marco del 25 de junio, Día Naranja, hablemos de Violencia contra mujeres y niñas. Esta se define como todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. La violencia contra las mujeres y niñas abarca, con carácter no limitativo, la violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno familiar o en la comunidad, así como la perpetrada y tolerada por el Estado. Violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado. Este tipo de violencia, también llamada maltrato en el hogar o violencia de pareja, es cualquier patrón de comportamiento que se utilice para adquirir o mantener el poder y el control sobre una pareja íntima. Abarca cualquier acto físico, sexual, emocional, económico y psicológico. Esta es una de las formas más comunes de violencia que sufren las mujeres a escala mundial. La violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado puede incluir violencia económica. Consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela. Violencia psicológica. Consiste en provocar miedo a través de la intimidación, en amenazar con causar daño físico a una persona, su pareja o sus hijos o hijas, o con destruir sus bienes, en someter a una persona a maltrato psicológico o en forzarla a aislarse de sus amistades, de su familia, de la escuela o del trabajo. Violencia emocional. Consiste, por ejemplo, en minar la autoestima de una persona a través de las críticas constantes, insultarla o someterla a otro tipo de abuso verbal, en dañar la relación de una pareja con sus hijos e hijas, o en no permitir a la pareja ver a la familia ni a sus amistades. Violencia física. Consiste en causar o intentar causar daño a una pareja, golpeándola, pateándola, quemándola, agarrándola, pellizcándola, empujándole, dándole de bofetadas, tirándole del cabello, mordiéndole, denegándole atención médica u obligándola a consumir alcohol o drogas, así como empleando cualquier otro tipo de fuerza física con ella. Violencia sexual. La violencia sexual es todo acto intencional de naturaleza sexual que es forzado en otra persona, sin importar su relación, mediante la fuerza física, coerción, intimidación, humillación, provocar o tomar ventaja de la intoxicación por drogas o alcohol de otra persona, o tomar ventaja de la inhabilidad de otra persona para dar consentimiento. Es por ello que hoy en el Instituto Estatal de Educación para Adultos de Baja California Sur, te invitamos a informarte, actuar y a levantar la voz. Recuerda que vivir sin violencia es tu derecho. Esta fue su sección Aprende y Transforma. Yo soy Jezabel Martínez, continuamos con el programa. Excelente información la que nos acaba de compartir Jezabel Martínez para reflexionar no solamente los 25 de cada mes, sino siempre. Y continuando con el programa, vamos ahora a una cápsula que hemos preparado para ustedes con nuestra compañera Rosy Tarasviña, del Área de Servicios Educativos del Instituto Estatal de Educación para Adultos, en la cual nos habla sobre las personas que se alfabetizarán. Vamos a verlo. Hola, soy Rosy Tarasviña, formadora de la Dirección de Servicios Educativos. El día de hoy les voy a hablar sobre quiénes son las personas que se alfabetizarán. ¿Cuántas veces no nos ha pasado cuando vamos a un cajero automático y nos encontramos con personas que por no saber leer y escribir no pueden retirar su dinero y nos piden ayuda? Sin embargo, y desgraciadamente, no todas las personas ayudan y se aprovechan de estas situaciones para quitarles lo poco que tienen. Es por eso que es importante ayudarlos y motivarlos a querer aprender a leer y escribir. Es importante para nuestros asesores que conozcan que los educandos que vienen con nosotros no todos tienen las mismas características o los mismos conocimientos. Por lo que deben de conocer que algunos educandos son puros, es decir, que no tienen ninguna noción en cuanto a la lectura y la escritura, y educandos funcionales, que son los que ya tienen algunas nociones de la lectura y la escritura, a lo mejor en la escritura de su nombre, identifican alguna letra. A estos educandos se les lleva el proceso mucho más rápido que con los educandos puros. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente, donde les voy a estar hablando sobre el proceso por alfabetizar. Agradecemos a nuestra compañera Rosy Trasviña la asesoría de esta semana, la cual nos ha venido explicando qué es la alfabetización, qué personas se alfabetizan, y vamos a continuar con más de este tema. Y bueno, hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Les recordamos que esta es una producción del Instituto Estatal de Educación para Adultos en Baja California Sur, y los servicios que aquí se ofrecen son totalmente gratuitos. Acérquense con nosotros, aprendan a leer y escribir, terminen su primaria o terminen su secundaria. No van a gastar un solo peso. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más de Transformando Vidas. Vamos a un corte comercial, no le cambien, ya volvemos. Transformando Vidas. Ya estamos de regreso, continuamos. Gracias por continuar con nosotros, ya estamos de vuelta en su programa Transformando Vidas, y ya estamos en la recta final. A continuación, lo invitamos a que nos acompañe a la cápsula que preparó nuestra amiga Toni de la Tova, en la cual nos habla del módulo Un Hogar Sin Violencia, una lectura para reflexionar sobre el ser humano. ¿Usted qué opina? ¿Se nace o se hace violento? Vamos a verlo. Lecturas para reflexionar ¿Los seres humanos somos violentos por naturaleza? La violencia es uno de los problemas más graves que existe a lo largo de la historia de la humanidad. A pesar de los avances de la vida moderna, este mal persiste, continúan las guerras en las que mueren miles de personas inocentes, enfrentamientos sociales y al interior de los hogares. Las víctimas, en su mayoría, son mujeres, niñas, niños, adultos mayores y personas con alguna discapacidad. La violencia es un fenómeno social que crece y limita el desarrollo de las personas y de la sociedad en general. Se cree que los humanos son violentos por naturaleza, sin embargo, ningún estudio realizado para descubrir el origen de la violencia muestra que los hombres o las mujeres nazcan violentos. Por el contrario, se sabe que las personas que se comportan así lo aprendieron desde sus primeros años de vida. Los comportamientos violentos se aprenden a través de los mensajes que los niños y niñas reciben en forma constante de los adultos y del medio familiar y social, sobre todo si desde la infancia son víctimas o testigos de actos violentos. De los medios de información o comunicación como revistas, periódicos, radio y televisión, el medio que tiene mayor influencia en niñas, niños, mujeres y hombres de todas las edades es la televisión. Desde la infancia, la televisión refuerza el aprendizaje de los comportamientos que mujeres y hombres han adquirido del entorno familiar y social. En la mayoría de los casos, la imagen de la mujer la relaciona con actitudes poco inteligentes, emotivas, dependientes del hombre o de inferioridad. En cambio, la figura del hombre la asocian con el poder, la rudeza y la agresividad. Algunos grupos sociales todavía consideran a la mujer como un ser humano inferior o débil frente al hombre, por las diferencias biológicas con las que nace y a partir de esa idea, los niños aprenden desde la infancia la creencia equivocada de que las mujeres no son tan valiosas como los hombres. En la familia, todas las personas son iguales en dignidad, lo que significa vivir en paz, sin miedo, sentirse en confianza para expresar lo que se siente y quiere y saber que se cuenta con el respeto, afecto y apoyo familiar. Esta y mucha más información la puedes consultar en el módulo Un Hogar Sin Violencia del Instituto Estatal de Educación para Adultos. Yo soy Toni de la Tova y fue un placer compartir con ustedes esta lectura para reflexionar. Hasta la próxima. Bueno, ¿y qué les pareció la lectura de nuestra compañera Toni de la Tova con el tema El ser humano es violento por naturaleza? ¿Ustedes qué opinan? Saquen sus conclusiones. Y a continuación, como hemos venido hablando en programas anteriores, vamos a ir a una cápsula del Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación en México, que es que todos los alumnos normalistas que están obviamente en las escuelas formadores de docentes, se acerquen con nosotros, nos ayuden a alfabetizar personas, a combatir el rezago educativo y a cambio se lleven dos puntos de UCI Camp para el momento que quieran entrar al sistema de profesionalización docente. Entonces, acompáñenme a ver esta cápsula, por favor. Mi nombre es Abigail Talavera Sosa y Silva y estudio en la Normal Superior del Estado de Baja California Sur, profesora en el que está de UCI. Bueno, primero que nada quisiera decir que es un proyecto demasiado noble, la cual implica ahora sí que ayudar a las personas que tienen ese tipo de rezago y pues más que nada impulsarlos a que participen como sociedad, evitando así la exclusión y la marginación. El poder participar en este proyecto para mí pues es una oportunidad muy grande, un momento de, pues, de... Presentar mi examen profesional en el momento en que yo pueda crecer y desarrollarme profesionalmente, pues, con base a esta experiencia muy bonita. Abigail, antes eran cinco personas que tú tenías que alfabetizar, ahorita ya se disminuyó ese número y con una persona, o sea, ¿qué opinas de esta meta a lograr, por así decirlo, no? Que es una persona nada más, ¿qué te parece esto? Pues es, ahora que es un reto, pues, más fácil, se puede decir, porque las inteligencias múltiples es, pues, complicado trabajar con ellas y hay que estar muy capacitados para ello, pero, pues, con una persona es más fácil trabajar y, pues, también podemos atender lo que es su diversidad neurobiológica. ¿Cuál sería, como, la invitación a tus compañeros de escuela, no? Ya de semestre, más bien, a que se sumen a participar a este movimiento? Pues yo los invitaría a que pierdan el miedo a este tipo de, pues, de eventos, ayudar a la gente, a ser partícipes a más docentes en formación como nosotros para crecer, para, vaya, profesionalmente, tener nuevas experiencias y, pues, conocer muchísimas personas. Bueno, este fue nuestro programa del día de hoy. Marce, ¿qué te pareció lo que vimos hoy? La verdad es que fue un programa en el cual estamos ofreciendo a las personas que no nos conocen, pues, mucha información, ¿no? ¿Dónde nos pueden contactar? ¿En dónde estamos ubicados? Sobre todo que sepan que esto no nada más es en el municipio de La Paz, sino es en Los Cabos, en Santa Arcelía, en todo el, en toda la península de Baja California Sur. Les vamos a dar nuestros datos de contacto y en estos momentos comenzarán a aparecer en pantalla. Nuestro número de teléfono y WhatsApp es el 612-20-545-34. ¿Nuestras redes sociales? Claro que sí, nos pueden encontrar en Facebook o YouTube como arroba y eabcs, en el cual nos pueden hacer llegar sus dudas, las inquietudes que tengan. Ahí nos pueden mandar un mensajito y con mucho gusto les vamos a responder. Así mismo les recordamos, y como tú lo mencionabas ahorita, Marce, que tenemos siete coordinaciones en todo el estado para que la gente se acerque, les están bien, que los servicios son totalmente gratuitos, no van a gastar un peso, los requisitos. Claro que sí, las personas que nos están viendo, y es una duda que surge mucho en ese sentido, ¿de cuáles son los requisitos? Pues son muy sencillos. Necesitamos una copia del acto de nacimiento, la CURP, la credencial de lector, comprobante de domicilio. En caso de que usted tenga algunas boletas o quiera estudiar secundaria, nos puede traer también su certificado de secundaria y una fotografía, la cual no es obligatoria. ¿No, Marco? No, fíjense, en ese de la foto, Marce, que uno que lo tocas, si la gente no tiene su fotografía o no puede ir a un estudio a tomársela, ahí en la plaza o en la coordinación, le toman su foto sin ningún problema, se les imprime, inclusive hasta las copias. Ahí se las pueden sacar también. No hay ningún pretexto. Si ustedes quieren estudiar, en verdad, acérquense. Igual les repetimos los teléfonos. 612-20-545-34. En el cual trabajamos para ustedes de lunes a viernes, inclusive las aplicaciones de exámenes son fuera de este horario, Marco, para que las personas puedan ir al lugar más cercano a su colonia o a su domicilio. En las tardes, los sábados, cuando la gente ya está descansando, para que no se interrumpan con sus labores. Claro, Marco. Y también hay que decirles los beneficios de estudiar con nosotros. Una mejor vida, mejor trabajo. Claro que sí. Validez oficial, sobre todo ante la SEP. Horarios flexibles. Validación de conocimientos, de saberes. En fin, son muchos beneficios que tienen ustedes al estudiar su educación básica o aprender a leer y escribir. Así que no lo piensen más y acérquense. Exacto. Y bueno, pues se nos terminó el tiempo. Nos tenemos que ir. Tenemos el lunes el programa de radio a las 8 de la noche. Así es. Exactamente. Y pues el próximo jueves, 4 y media. Aquí los esperamos muy puntuales. Mi nombre es Marco Verdusco. Soy Marcela León. Hasta pronto. Adiós. Esto fue Transformando Vidas. Una coproducción entre el Instituto Estatal de Educación para Adultos y el Instituto Estatal de Radio y Televisión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!